Señor Atili, me temo que solo tengo unos minutos. ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí, es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del viviro, un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en etapa cuatro. Dígame por qué nos hace esperar. Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre, pero los yanquis tendrán que esperar como los demás. Santos Spinoza ejecutó a su padre en la Revolución Comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años, la edad actual de Diego. ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro, podando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. Quería a Clara, pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que Libertad les vendía de vidrio a los yanquis? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67 y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía 13. Como tú, mijo. Crimen por crimen, pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así, hablábamos. Todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua. Por sus mentiras a Yara. ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es esta guerrillera para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. El ataque. El Hotel Paraíso. Dani estaba ahí. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Revela las mentiras de Castillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, Bum Bum! Debo tener cuidado. ¡Apárense! 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 ¡Mierda! ¡Eh, cuidado! Yo me concentraré en lo que está sucediendo aquí. Con los pilos ardientes Sila y humen Sila y humen Vestida de rojo Yo quiero que me des un palo de mar De Marcelino Un palo de mar Cállate y sube ahí atrás Bueno Es la primera vez que volveré a ese lugar Desde que escapé Antes era una escuela Ahí estudiaron mis hijos ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho meses o quizá más Dijiste que era como un hijo para ti Es el cabrón más fuerte que conozco Lo crié como si fuera mi hijo Carlos Montero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Miguel? No sé Los guardias se lo llevaron a un lugar de la prisión ¡Mierda! Se acabó ¡Vámonos! Dale Iré por Miguel Si te atrapan serás tú contra todo el puto ejército Está bien papá Ya deje los pañales Estás loca Nos vemos en la gasolinera cuando lo encuentres Suerte Para quienes se sacrifican, mi amor ¡Ya! Quienes sean elegidos serán tratados como los héroes que son Con la mejor comida y el mejor tratamiento médico que podemos ofrecer Los campamentos son un grisón Los debo de... Lo voy a apagar esa cámara Adelante, Bum Bum Buen perro Diego Castillo Mi hijo El hijo de Yara Nuestro es Dudu Una dama Adiós refuerzos Adiós 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 Intenten pedir refuerzos Adiós Adiós Te lo ganaste Más vale que seas Miguel Carlos, encontré a Miguel Buen trabajo, turista Sácalo de ahí y nos vemos en la gasolinera Entendido ¿Dónde está, Carlos? Vengo contento En Barranquilla Contento, vengo contento En Cartagena Y los testos Y los doctores Y los pasillos Aquí está, el señor Yara Vamos, sube Sí, hermano Sabía que vendrías por mí Sere, te ves muy jodido Infelices, pensé que solo tenían raciones Qué idiota ¿Ni un trago? Bien por ti Yo lo tomaré Mucha charla Pásame la maldita guitarra Gran trabajo, turista Cuando te vi, quería destriparte como a un cocodrilo Pero Ahora eres una montero, Dani Gracias ¿Y ahora te llamo papá? Cállate y bebe Cállate y bebe Cállate y bebe Con un mambí montado Mis mambas son bastiados ¡Por favor! ¡Tiene tanto! ¡Bríndete! ¡Vamos a la obra! Rilleros merecen morir con el pasado Vamos, baja eso ¿Qué hice? Apunta eso a otra parte, por favor ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡ literally! ¡Vamos a la obra! ¡Rilloso requerente! ¡Papá! ¡Vamos a ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosel! ¡Suscríbete! Cuanto más rápido acabe con hijos de puta como tú, más pronto podré volver a casa a disfrutar. Gracias. No hay problema. ¿Tienes algo para mí? ¿Pagaste otro seguro de vida con mi dinero? Creo que lo olvidé. No pasa nada. Como sea, cuando se da la ilusión igual. Pronto, mi amor. Si tuviera cáncer, no podría pagar el dinero. Mis testigos de mi justicia es perdida. Pero por favor, mantenga la plaza despejada para nuestro glorioso ejército. Dale, bombón, dale. Dale. Vamos, bombón, andando. Venga. Por estos crímenes, hoy los colgaremos en la plaza verbera. Observen cómo Líquio hallará de esta impundicia traicionera. Estamos en posición. Sí, jefa, aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. Hoy me honran con su presencia. Así como yo, los honro con la mía. Aquí tenemos a los falsos diaranos. ¡No tienen cabida en nuestro paraíso! ¿Qué ganó, Alejandro? Carajo. ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡Coño! ¡Lo famosa! ¡Buenas! ¡Tú! ¡Las, mamá! ¡Las, mamá! ¡Buenas! ¡Tú! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Guenas! ¡Vamos! ¡Bombom! ¡Regresa! ¡Tenemos a Alejandro! ¡Está malherido! Entendido, nos vemos en el próximo radio. Entendido. ¡Avanza! 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 ¡Ahí! ¡Lleguen ahí! ¡Camila! ¡Adelante! ¡Ya casi llegamos! ¡Cierras ganadas! ¡Cierras ganadas! ¡Apuntando! ¡Coño, es un tanque! ¡Vamos, más rápido! ¡Apúrense! ¡Lárguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, heroína! ¡Vale, Billy, dale! ¡Cuidado con ese cañón! ¡Fuera ahí! ¡Cuidado con ese cañón! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Conmigo. Conmigo. ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. Carajo. Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. ¡Venga! Resiste, Alec. ¡Pili! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, heroína! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. ¡Malditos Montero! Ya estamos muertos, Camila. Castillo ya ganó. ¡Respira! ¡Espada! ¡Dispara, mijo! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! Come mierda, dame eso. ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Esa ave era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro. Por typically. No. 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 La muerte. No. No. Reco. Clara, creo que caímos en una trampa. Carlos está muerto y su hijo Alejandro está por acompañarlo. Dani, no puedes dejar que esa familia caiga. No solo necesitamos que los Montero eliminen a José, también necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío Antonio. Sí, Clara, buscaré la forma. No, no, no. No, no. No de él es. ¡Piloto sin identificar! ¡Identifíquese! ¿Cuál es su número de operación? ¿Qué? ¡Denpezo, chef! ¡Adelante! Perro listo. ¡Agún ruido raso puede señalar actividad ilegal! El uso excesivo de alcohol también puede resultar en multas y arrestes. Venga. Adoro ese perro. ¡Gente de allá! Un verdadero yarano, no se ha de arruinza de trabajar con sus manos. Con nuestras manos creamos un soldado. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo para mí? ¡Vete! ¿Por qué estás aquí? ¿Fuera de aquí? ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hermosa! ¡Esto funcionará! Y no vivir en fantasías que no muestran la verdad No realidad No hay que respirar Es fácil soñar Y no despertar Uno menos Me encanta ver la cara de José en llamas ¿Qué se siente? Me siento increíble, coño Ahora sí nos escucharán, cariño El rostro de José está por todo el pueblo Sigue usando tus derechos de expresión El rostro de José está por todo el pueblo ¡Ajá! ¡Te tengo zingado! Solo quería saber cómo va tu terapia artística Llevó un gran avance Creo que estoy a punto de conseguir un logro importante ¡Gracias! 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 aéreo. Malas noticias. Nuestra creación está destruida. No hemos acabado, Dani. No te preocupes. Estoy en eso. Mierda, guerrillera. Todavía escucho los estallidos. ¿Aún no terminas? Para nada. Me divierto en grande. Bueno, no pienso frenar tu impulso creativo. ¡Desata tu locura! Hola. Único que espero de todos. Cuenta. Veamos que tenemos algo. ¡Sal! ¡Cabllo! 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 ¡Adelante, doctor! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Vaya de... ¡Adelante, Bum Bum! ¡Cuidado! ¡Los haremos con lo que es! ¡Esto es el campo! ¡Ahora! ¡No! ¡Hay enemigos en el aire! ¡Vete! ¡Vete! Espada, es tu hermano Sí, no el tuyo No, no el tuyo No, no el tuyo ¡ification a Puma! ¡Katá! Idrán ¡Búrgues! ¡Este ruido! ¡Felicidades, mis soldados! Perro listo. Hoy y ahora es un hogar mejor porque Carlos Montero está muerto. Por su gran lealtad y valor, demostraron ser dignos de mi respeto. Este estufrego es mi regalo para los héroes. A todo el personal que me pasa, está la suerte del general José Castillo. Los terroristas atacaron a mis mejores penientes en un barato para deshustarme. Y garantizo que eso no funcionará, pues que lo sabes, nada me asusta. A la pinga, está escapando. Oye, Rojas, tu objetivo está saliendo del área. Mierda, entendido. Gracias. Compañeros soldados, hoy es un gran día. Los terroristas fueron... Esto es por Carlos, imbécil. Espadas, cayó uno, pero los otros no están aquí. Malditos. Revisa el hotel. Tal vez puedas encontrar sus rastros. Los necesito, Dani. A todos. Entendido. Peña podría estar en su spa favorito. Ahora debo encontrar al otro teniente. Los verdaderos yaranos... Como ya necesitarán... Los que serán aburrejados... Los que serán aburrejados... Atención ahí arriba, Dani. ¡Te encontré! Pero creo que sé dónde están. Bien. Mata a todos esos cabrones. ¡Bum, bum! ¡Ven! ¡Anda! ¡Bum, bum! ¡Adiós! ¡Bum, bum! Vamos, bum, bum, ¡andando! Muy bien, con cuidado, Dani. ¡Adiós! 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 ¡Alguien quiere matarme! Esto es por Carlos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes? Hasta antes de Antón Castillo no me orgullecía decir que era Yarana. Perdón. Me daba pena. ¿Por qué? No teníamos nada. Yara se derrumbaba. Castillo cambió eso. Hizo que la gente actuara. Ahora quiero que todos sepan que soy una verdadera Yarana. ¿Qué? Ese es mi perro. Dale, Bum, bum. ¡Bum, bum! ¡Regresa! De otra vez a la recordación. ¡Cuérdate! ¡Ya para! ¡Por favor! ¡Burran de prisa! ¿Ah? Gracias Dios por el programa de Parias de Castillo. ¡Bum, menudo! ¡No! ¿Tienes algo para mí? 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 ¡Tienes algo para mí? ¿Tienes 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 algo para mí? ¡Ah! Coño, jajaja, ¡soy buena! Y de Ramón, contigo, me voy mis altas, aunque me cuesta hoy, y unidad de más. ¡Ah! 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 Oh, 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 welcome to Miami, el party lo traigo yo. Oh, 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 welcome to Miami, el party lo traigo yo. Oh, 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 que si te gusta la playa y te gusta el sol, ven pa' Miami pa' darte calor. Oh, 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 oh. No, 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 no ¡Gracias! Llegó el ejército, habrá una pelea. Entonces ve y saca a Matías antes de que el ejército invada el lugar. Ese es el tipo de mierda que hacen los guerrilleros. ¡Vuelve a los guerreros que saliste! ¿Tienes algo para mí? ¡No se cae, cae, se chulo! ¡Somos de cholas, somos de patitas bravas! ¡Somos de rote, nos tiene que mar! ¡Somos de cholas, los patitas bravas! ¡Somos de rote, nos tiene que mar! ¡Mierda! ¡No se rinde, cae, cae! ¡No se rinde, cae, cae! ¡El pueblo se respeta, cae, cae! ¡El pueblo se respeta, cae, cae! ¡Escúrtelo! Sigue respirando. ¡No se rinde, cae! ¡No se rinde, cae! ¡No se rinde, cae! ¡No se rinde, cae! ¡No! ¡Y el malo se respeta acá! ¡Estos rebeldes son unos cobardes! ¡Pierta! Matías, tengo tu paquete. ¡Rápido, regresa! ¡Los soldados están aquí! ¡Los soldados trajeron refuerzos! ¡Los soldados están aquí! Matías, ¿ya terminaste? Estamos batallando por acá. Los verdaderos diaranos tienen servicio médico. Yo curo al resto. La cirugía superior de Paolo fue sin anestesia. Nos falló la compra en el Mercado Negro. Incluso así, Paolo no parpadeó. ¡Coño! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. ¡Vaya caos! Bien. El graffiti de bicho. ¿Bicho? ¿Hola? Venga. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! Debo subir a la torre. ¡Suscríbete! 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 Lola, el ejército cerró la ciudad. Nadie entra ni sale. ¡Libertad! 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 ¡Corran! ¡Corran! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, ¡una fiesta! ¡Vamos, maldición! ¡A bailar! ¿Qué carajos? ¡Vete al diablo! ¡Abajo! Si Bicho tiene que bailar, bailará su propia pinche música. ¡Ah! ¡Uf! ¡Lo siento! Hola. ¡Oye, mi hijita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Quieres una canción? ¡Sí! ¿Puedes poner esta? ¡Animaría mucho a mi amigo! ¡Dale! ¡No te preocupes! ¡Seguro que solo estos! ¡La división continúa! ¡Son como una grúa! ¡Todo lo controlan! ¡Todo se evalúa! ¡Me gusta! ¡No saldrá nada importante! ¡No es etificante! ¡Ver como son de recalcitante! ¡No, disculpe! ¡Más! ¡Estoy bailando! ¡Para tu niño! Ya estoy mejor Bicho, ¿dónde estás, maldito idiota con pelo puntiagudo? ¡No me dejes aquí sola! Ay, coño, una llamada ¿Dani? Oye, ¿dónde estás, amigo? ¡Ah, Dani! Bicho, ¿a dónde fuiste, comemierda? ¿Dani? Hay un pinche perro enorme aquí ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? Ay, qué carajo ¡Bicho! Ahora te llamas Talia Eres una buena perra, Talia ¡Bicho! Shh, shh, shh ¡Dani! ¡Cállate, chingada! ¡Vas a hacer enojar a Talia! No le agradas Y si te detienes, su amigo Juan te rasura el culo y te nalguea Y, y si vomitas Te obligan a resolver problemas matemáticos ¡Me llevo la chingada! ¡Dani! Ja, ¿qué? No puedo mirar nuestro viejo graniti Me hace sentir como una bolsa de mierda ¡Tenemos que taparlo! ¡Dani, pinta mi dolor! ¡Ya está arruinado! Jódete, Castillo ¡Vete al diablo, María! Ya, un poco le saliría de nuestro valiente presidente ¡Dani! ¡Dani! ¡Pau! ¡Los exhalis! Debemos irnos Estoy harto de este pueblo Entonces salgamos de aquí No importa ser eres mujer o macho No existe brecha, depende de la fecha No es justo Tienes razón No lo es ¿Qué cosa? ¿Tú? Me refiero a ti, en serio Mírate Si quieres hacer algo, vas y lo haces La gente me ve Y piensa Verga Te ven a ti Y dicen ¡Wow! La diosa de Yara Eso no es lo que ve la gente ¡Ah, huevo que sí! Fui la huérfana 13 en la escuela para los perdidos de Esperanza Y después Fui la cadete 2683 Luego La recluta 0418 Para reconstruir el paraíso de Castillo No soy un número No soy una puta arma Soy una guerrillera Como tú Yo uso esto Y tú Usas eso ¿Pero puedo ser una pinche arma también? ¿Pero puedo ser una pinche arma también? La gente los apoya, guerrillera Y yo uso esto No soy una pinche No soy una pinche No soy un número Estoy harta de que todos se la pasen quejándose. ¿Qué tenemos a cambio? Nada. ¿Tienes algo para mí? Debería llamar a la señora Toca. No sabía que estaban usando mis tierras. ¡Mentiroso! No sabía. Lo juro. No sabía que estaban usando mis tierras. 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 No sabía que los veo en mis tierras. Basta de tonterías. Sé que su hija ha colaborado con los guerrilleros. Acabo de arrestarla junto a su novio de libertad. ¿Qué? ¿Gloria? Imposible. ¿Le suena el nombre de Dani Rojas? Jamás había oído ese nombre. ¿Y los depósitos de los guerrilleros? ¿Depósitos? No sé. Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está? Está salvo. Por el momento. Ay, a ver. ¿Cuánto tengo que pagarte? ¡Sin sobornos! ¡Miente! ¡Tiene bananas en el cerebro! ¡No puedo seguir con esto! Señora, toca. Va a morir. Y después... ¿Qué? ¡Vamos! ¡Me voy a cubrir! No puedo seguirás. ¡Vamos! Vamos a hacer... Recordización. No tendrás aún después, a preparar la esposa contra las hormonas mientras tenemos nietos. ¡El mío! ¡Un camión! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás bien? Regresa a casa. Tu madre está preocupada. Lo haré. Lo prometo. ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Maldición! ¡Venga! ¡Adoro este! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni tirarte un pedo en el este sin que la red de Gilberto lo escuche. Espías y hackers. Parece que la moral es cosa seria. No andamos con rodeos. ¡Gracias! 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 Abre las puertas de Concepción. Ese es el mismo grafiti genial de la foto que me dio Lorenzo. Quizá encuentre al artista si sigo los grafitis. ¡Atención, habitantes de Concepción! Este es un recordatorio de que esta noche entrará en vigor el toque de queda. Se piden carecidamente respetar esta medida de seguridad establecida por su gobierno. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Cuidado. ¿Cómo anda? ¿No puedes ver o qué? Muerto el perro. Se acabó la rabia. Bajando las escaleras. Ojalá Sergio esté bien. Quinto que la semana pasada fue hace un día. Si quieres llevar al barco, habla con el granjero de la granja Carponel. Puede llevarte en su helicóptero. Solo dile que vas de parte de la moral. Allá arriba te pueden decir cómo llegar al lugar. Pero apúrate. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Qué pasa? No. No. No puedes esconderte. No te preocupes, no te haré daño. Vámonos. Te llamo Calixto. ¡Dani! Voy a tener cuidado y seguiré oculto. Te acercaré lo más que pueda. No te había visto antes, cuando te uniste a la moral. Espera, me dijeron que estabas con la moral. Hago este rescate como un favor. Estoy con libertad. Benítez mató a la mitad del pueblo. ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos. No hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla. Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían. Buena suerte salvando a esa gente. Me refiero a que los exceptionally 70 mil personas siguen siendo victorales en los dos Estores Salários. Recuerda de ob Je originarás con su workloads de la Luna. La pequeña pequeña punta de recrues. ¡Vamos! ¿Nos movemos? ¡De acuerdo! ¡Necesitamos ayuda! Yelena, estoy en el barco. Liberé a todos los que pude. Resiste. Enviaré botes y refuerzos. Gracias. Les habla la Almirante Benítez. Atención, terroristas. Los tengo en la mira, falsos hieranos. Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento. Les recomiendo que suelten sus armas. Y admiren por última vez la nación que los desprecia. En lugar de trabajar pacíficamente como varias por el que te guiará... ¡Aquí y ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apoyo aéreo! ¡El carro en la boca! ¡Eso, carajo! ¡Vamos! 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 Yelena, ¿dónde están esos botes? Están esperando que despejes la zona. ¿Alguien podría decirles a los aviones que se queden quietos? Los refuerzos van en camino. Coño, debí haber llamado antes. ¡Hay que separarnos para estar seguros! ¡Sigue still! ¡De fuerte! ¡Antes de que envíen refuerzos! ¡Ay, coño, que envíenlo! ¡Sube a la torreta! ¡Despeja el camino! ¡Listo! ¡No! ¡Sube a la torreta! ¡Sube a la torreta! ¡Señor! ¡Sube a la torreta! ¡Señor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Listo! ¡Que no quede luz al lado de la playa! ¡Venete hasta el agua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Es algo para mí? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Una bendición. ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? Deber kids. ¡royudernos! ¡Suscríbete! 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 Hola. 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 Me gusta ver dinero. Me gusta poder alimentar a mis hijos. Oh, ahora eres... Oh, ahora eres rica. ¿Tienes comida de sobra? Todavía no. Pero lo seremos. Todos lo seremos. Vete. Anda. ¡Largo! ¡Vete, guerrillera! ¡Largo! ¿Qué pasa? 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 Perfecto El museo es gratuito Genial No te preocupa que te reconozcan Descuida Traje marcadores para los autógrafos Uno para mí y otro para ti No me refería a eso Un mensaje a los autógrafos Un mensaje del León Villara El presidente andó con Dios ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Carlito! ¡Nueve tigre! ¡Lo lograste! ¡Sí! Debiste decirme desde el principio que Carlito era un tanque ¡Sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Sup! Tengo... Tengo... ¡Carrito abre su propio camino! ¡Oí está el puente! ¡Detrás de la señal de la derecha está el camino a salvar a todos! ¡Sí, vamos! ¡Nada podrá detenernos! ¡Cierto! ¡Tienes razón! ¡Carlito tiene que vengarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos cascos no sirven de nada contra Carlito! ¡Con Carlito nada nos detendrá! ¡Oye, tigre! ¡Carlito ya es bastante viejo y le están dando una paliza! ¿Podrá sobrevivir? ¡Carlito es quien se encarga de matar de mi tigre! ¡Alguien matará a Carlito! ¡Entra, rápido! ¡Mi compadre! ¿Cuántos años pasaron desde que bajaste a la montaña? Demasiados. ¡Sí! ¡Oye, ven! ¡Todo estará bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Ojalá estuviera aquí ahora! Le alegraría vernos a Carlito y a mí. Le alegraría verlos a Carlito y a ti, tal vez. Ya basta de tonterías, tigre. Te tasto la lluvia. Creo que necesitamos estar a solas. Está bien. Me marcho. ¡Tenemos que llegar al río! ¿Quién es nuestro invitado? Es el Capitán Díaz. Hará exactamente lo que diga cuando se lo diga. ¡Oye, sigue caminando! ¡Oye, sigue caminando! ¡Oye! 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 ¡No! No están aceptando reservaciones Cuando Castillo está ahí Solo hacen registros de salida ¿En serio vamos a jugar así? No lo sé, mis bromas no toman vacaciones Voy a colgar Dani, cerré tus ojos Ya estoy en posición ¿La dentista ya está con él? Venga, creí que los dentistas Siempre llegaban tarde Ella no Qué linda dentadura Más vale que me diga Dónde se esconde la moral ¿Por qué siempre tienen que escupir? Yalena, la dentista está muerta La moral está salvo Coño, qué gran noticia, Dani Ah, y estoy preparando un regalo para ustedes ¿Un regalo? El hotel Ahora es mío No volverán a torturar a los guerrilleros ¿La verdad no eres de la moral, Dani? ¿En serio? ¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios A pesar de los rumores, no hay una guerra Al menos no al este de Yara ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra Sí Detendremos a los criminales de la libertad Sí Son pocos, nosotros muchos Oye, ¿es eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida Ese perrito parece un guerrillo No, 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 no No, no, no Gracias, Oluas. ¿Tienes algo para mí? ¡Tierna! ¡Un tanque! ¿La palabra Knuckleball significa algo para ti? ¡Claro que sí! Nos quieres en el pase, ¿verdad? Sí, te veo allá. Tú eres quien salvó a los nuestros en ese carguero, ¿verdad? Sí, soy yo. Mi primo estaba ahí. Muchas gracias. De nada. Vamos por esa caravana. Traeré mi mortero. ¡Hora del mortero, compay! ¿Tienes algo para mí? ¡Espera, por favor! Ahí está el oficial. ¡Dani! ¡El convoy ya casi llega al paso! Entendido, Juan Ron. ¿Ya sientes la emoción? Yo sí. Buen perro. Veamos que tenemos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien. ¡Qué lindo perro! No te preocupes, no te hagas daño. Con calma. Con calma. Con calma. Acércate. Bueno, tenemos a su capitán. Dejen que camine la prisionera. No seguimos tus órdenes. Pero, bueno. Ave María, no confío en estos cabrones. Si disparan, no habrá rehenes. ¡Aquí! ¡Oh, Juanca! Deberíamos hacer algo. No. Sus francotiradores están sobredelizados. ¡Párenme! ¡Súbreme! ¡Muchil, papá! ¡Párenme! ¡Por aquí! ¡Aquí, Matías! ¡Aquí! ¡Fárenme! ¡Fárenme! ¡Frárenme! ¡Aquí! 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 ¡No va a que no va a atrayar, Ana! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos con ellos! Felicia está a salvo. ¡Madre de Dios! ¿Voy a agarrarte a besos? Los malditos soldados casi arruinan la operación. ¡Atención, habitantes de Concepción! ¡Buen trabajo asegurando el hotel! Le he dicho a la gente que podría servir como un centro de control. Ya no tendré que vigilar la puerta. Por fin podré salir... Siento el olor de una buena batalla. ¡Ganaremos! ¡Ven aquí! Ahora no, Dani. ¿Entrenas a ese gallo para que mate por ti? ¡Hola! ¡Sé fuerte! ¡Dani! ¡Compas! ¡Ven hasta el fin! ¡No paren guerrilleros! ¡No el almirante Benítez! ¡Los traidores del 67 y los actuales terroristas nos atacan! ¡Es hora de mostrarles la fuerza del ejército de Guiara! ¡Este no es el mejor momento! Quería darte las gracias por ayudarme a ver la verdad sobre Castillo, Benítez y McKay. ¿No se te ocurrió tener esta conversación antes? Me quedo sin palabras, pero cuando estoy con Carlito y escucho los disparos, se despeja mi mente. ¡Genial! Tengo que irme, Lorenzo. ¡Mostrémosles lo que significa ser un verdadero yarano! ¡Cubran la playa con sangre de guerrilleros! ¡Quien me traiga la cabeza del tigre recibirá una medalla! Estoy bien. Carlito también está bien. Es como cuando te reencuentres con un viejo amor perdido. ¡Eso es algo asqueroso! ¡Esto no es nada! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Está bien! ¡Eso es algo así! ¡Toma en el alimento! ¡Un buen trabajo! ¡Toma en la acción! ¡Toma en la acción! ¡Mira debajo de nosotros! ¡Concéntrense en el toque! ¡No sé si Carlito resistirá por mucho tiempo, Dani! ¡El tigre y yo te cubrimos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Dani! ¿Estás bien? Estoy bien. Parece que el camino está bloqueado. Iré tras Benítez. ¡Adelante! Encontraremos otro modo de entrar y nos pondremos en contacto cuanto antes. ¡Hay una guerrillera adentro! ¡Encuéntrenla y mátenla! ¡Imbécil! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Morirán aquí mismo! ¡Planeo enviar sus cadáveres directamente al presidente Castillo! ¡Libera el veneno! ¡Planea el veneno! ¡Te voy a evitar... ...que el veneno llegue aquí! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Qué! ¡Eso no debía pasar! ¡No! ¡¿Cómo llegó a todas las válvulas?! No puedes matarme tan fácilmente, Benítez. ¡Estás atrapada y no tienes a dónde ir! ¡Morirás sola aquí mismo! ¡Tus amigos están muriendo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Adelante! ¡Libera a esas ratas y aranas! ¡Van a morir! ¡Igual que tú! ¡Creyeron que no estaba lista para un ataque como este! ¡Año! ¡Año! Fue mi culpa. ¡Vadíte, ¡y boxe! ¡Gracias! ¡Fuelta a los que nos entienden! ¡Fuelta a todos! ¡Ah! ¡No! ¡No disparo! ¡Ya! ¡Abalas! ¡Justo a tiempo! ¡Dani! ¿Es divertido, no? ¡Casi atrapamos a Benítez! ¿Lista? ¡Lista es mi segundo nombre! No debería ser, ¿estoy lista? ¡Deja de juntarte tanto con el tigre! ¡A vaciar! ¡Los guerrilleros encontraron la forma de entrar! ¡Rápido! ¡Deténganlos! Si fallamos, los terroristas tomarán el control del este. ¡Resisten a quitarlo como puedan! ¡Ya pedí refuerzos! ¡Es un cuello de botella! ¡Aquí tenemos ventaja! ¡Esta es la última batalla de Benítez! ¡Quiero a todos los guerrilleros muertos en cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Este es la última batalla de Benítez! ¡Dios! ¡Deja más firme! ¡No! ¡No! ¡Descargando! ¡No! 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 ¡Arrancha cuando vaya! ¡Las aspirantes se toquen su bautista! ¡Hay que abrir esa mierda y sacársela de ahí! ¡Llegaron mis refuerzos! ¡Llegaron mis refuerzos! ¡Que Elena pueda seclar y alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? La perra se lo merece. Disfruta tu trofeo. ¡La reserva privada de Benitez! ¡Salud! ¡Basta de fotos! Dani Rojas será más grande que el tigre. ¿Sabes por qué? Tu maldita guerra terminará. ¡Viva la moral! ¡Sí! ¡Viva la moral! ¡Viva la moral! Todo está bajo control. ¡Una buena amenaza! ¡Me encanta! ¿Son culpables? ¡Y qué importa! La almirante era una cordera. No tenía lo necesario para lidiar con terroristas. Me gustaría que consideraras expandir tus operaciones. ¿Eres una leyenda? ¡Abre la celda! ¡Con todo respeto! ¡El presidente! ¡Ábrela! Conduje un tanque hacia las puertas del Capitolio en la Batalla de Esperanza. Estaba ahí cuando atacamos a tu abuelo. Lo vi morir. Haré que alguien te revise, mi hijo. No es mía. Hasta que Antón esté muerto, pues hará que él este sufra por la muerte de Benítez. Hiciste algo bueno, Dani. Pero todavía no podemos bajar la guardia. Hola. 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 ¡Está cerca! ¡Lo sé! ¡Rítate! ¡No! ¡São! ¡No tocan! ¡No tocan! ¡No tocan! ¡No tocan! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Traigo el legado de mis hijos. ¡Morran! ¡Morran! ¡Muera! Perdón. ¡Coño! ¡Ayuda! ¡Muera! ¡Mierda! ¡Muévanse, coño! ¡Vamos! Sé que tienes corazón y donde te va a dar sentimiento, sé que tú quieres pelear la receta del maestro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Donde quiera que esté! ¡Gracias! oc con la policía con la cabana con la madera con la madera con la madera con la madera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No maten! ¡Por favor! Solo se lo murió. Con dos granadas y muy pocas balas. Y completamente rodeados. No pensamos que sobreviví a alguien. Tal vez podamos tratar de tomar el puerto. Así que nos abrazamos. Le agradecimos a nuestras madres. Quitamos los seguros. No estoy libre. Controlé lo que tomé. Puedo conducirte. ¿Segura? Estoy bien. Tuvimos algo. No jodas. ¿Dónde está? Necesito otro trago para contarte. Ya llegamos. Unas carreras. Come mierdas. ¡Honron siempre hace trampa! ¡Honron siempre hace trampa! ¡Ni! ¡Ay! ¡Woo! ¡Ale! Es una carrera de ingresos. ¡Vamos! ¡Ale! ¡IVA! ¡Ale! 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 Mírate, ya no esté. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Ustedes siempre compiten así? ¡No! Yelena, eres malísima. Cállate. ¿Qué sigue? Dios, por un hermoso segundo olvidé que eres vegana. ¿Puedes decirle a Dani dónde está la parrilla? Sí, sí, monstruos. Ahora podemos seguir con esto. ¿Le agrada a Yelena? A todos nosotros. Será mejor que alguien. Deberías unirte a la moral. Estoy bien con libertad, Honrón. Mi corazón decía, elige a Gerardo. Pero Honrón es la mejor guerrillera que tenemos. ¿Te elegiste a Honrón en lugar de tu novio? Sí. Estaba a punto de comerme la mano. Ya, mira. Ya no hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Juegos Artificiales! ¡Dali! ¡Dali! ¡Cierto! ¡Qué hermosa pista! ¡Viva la moral! ¡Viva libertad! ¡Esto es asombroso! ¡Esto es asombroso! ¡Hola! ¡Se acabó el descanso, Dani! ¡No me digas! ¿Me abandonaron? ¡Tú te encargaste de sacarnos de nuestra isla! No... No recuerdo eso... ¡Repinga! ¡Qué tan jodidos estamos! Los camaleones de Gilberto nos avisaron con tiempo... ¡Pudimos retirar todo antes de que los soldados asaltaran el lugar! ¡Esto es el descanso! ¡No me digas! ¡Esto es el descanso! ¡Esto es el descanso! ¡Suscríbete al descanso! ¡Se acabó el descanso! ¡Gracias! ¡Live la vida loca! ¡Live la vida loca! ¡Live la vida loca! ¡Live la vida loca! Mucho mejor ¡Live la vida loca! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Adoro a ese perro! Esto es un intento de intimidación. De eso no hay duda. Pero conozco mis derechos. ¡Coño! ¿Tienes algo para mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Malditos gallos! ¡Este lugar huele a mierda! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Tienes los espolones, ¿verdad? ¡Sí, los conseguí! ¡Y estoy bien, gracias! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Médicos! ¿Estás bien? Alejandro no durará mucho aquí. Hola. Una bendición. Lo de siempre, confiscado por la FND para alimentar a los verdaderos yaranos. Esos soldados comen mejor que cualquiera, hasta me dan ganas de unirme al ejército. ¡Coño! 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 ¡Camión! ¡Qué mierda! ¡Vamos, frata! ¡Hora de moverse! ¿Tus últimas palabras? ¡Recibido! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ve, hacia allá! ¡Los tenemos donde queremos! ¡Estamos avanzando! ¡Aquí pueden curarse! ¡Están disparando! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Alguien me ayude! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerte! ¡Cocodrillo! ¡Otra vez no! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Serás el tercer soldado que mataré hoy! ¡Corran! ¡Gráfilo! ¡Voy a matarte! ¡El enemigo está aquí! ¡Dale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Arre! ¡Zoo! ¡Cuidado! ¡Un tapabrilo! ¡Cuidado! ¡Denés! ¡Ah! ¡Un coño! ¡Oh! Cuídalo bien, mijita. Gracias. ¡Cuidado! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Apórate! Alguien disparó. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ven! Yaman y Caragua. El Salvador se cuela. Projeto que te cubra. El mundo se entera. Si tú eres latino, saca tu bandera. ¡Voy a moverme! 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 Debe ser aquí. Ampúrate. ¡Poor errors! ¡Apúrate! ¡Yay! No has sido peligroso. Tú vendrás conmigo, pollito. ¡At collector rompe el resto de los huevos! ¡Coño! Estos gallos están muy locos. Tu huevo está sano y salvo, pero tu amigo ya es historia. Ay, ¿en serio? Coño, tuve un buen tipo. Suenas destrozado. Guapo, ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salgan de aquí. Hola. ¿Qué pasa? Buen perro, veamos qué tenemos. ¡Venga! Adoro ese perro. Si lo eligen a él, podría seguir con el viviro. No queremos perderlo por culpa de... Disculpe, disculpe. Hola. ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡No! 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 Vamos a divertirnos un rato, mami. Hago de todo. En serio. De todo. ¡Somos verdaderos, yarano! ¡Dale, chicharrón! ¡Hola, mamá! ¡Libertad declara, García! ¡Hola, mamá! ¡Ando! ¡Ah! 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 ¡Un incendio! ¡Eso, rapida! ¡No! ¡No! ¡Estárran! ¡ XIXXX! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Schip! ¡Xicharrón, ven! ¡Qué fue? ¿Te piensas en ir a ellos o algo así? Sí. ¡Cojones! ¿Es una broma? ¿Es en serio? Voy a apoyarlos. Piénsalo bien. Digo, su música es genial. Este tal dicho es gracioso, pero es un besito. ¡Por supuesto! ¡Una helio! ¡Gracias! ¡Gracias! Clara, estoy cerca de una plataforma petrolera. ¿Algún consejo? Sí. No causas demasiado daño. Tendremos petróleo siempre y cuando no hagas volar el suministro. Bien, gracias. ¡Vuelvan! ¡Más de uno! ¡Ve a revisar ahora! ¡Muerto! ¡Gracias por salvarme! ¡Fue justo a tiempo! Y si alguna vez necesitas algo, todos los amigos de Gilberto también son mis amigos. ¡Que alguien me ayude! ¡Los guerrilleros pueden matar a León. ¡Estás loca! ¡Necesito ir a casa y respeto. ¡Esa ave se vibraba! ¡Sálganme de aquí! ¡Sálganme de aquí! Supongo que tienes razón. ¡Chicharón! ¡Sálganme de aquí! ¡Andando, chicharón! ¡Ah! 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 Y debe acariciarte en mil brazos noche y día Y vivir para adorarte Hola perrito Hey perrito Sufro la inmensa pena de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto nido Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay mami como tú me gustas Mami como yo te adoro Lo que te quiero mi niña linda Porque yo no hice el tesoro Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amame como soy Quiereme sin temor Mírame por favor Que voy a prender la calma Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Concéntrense Concéntrense Aún está aquí Concéntrense 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 ¡No, no, no, no! ¡Coño! Debo sacar este camión de aquí. ¡Ay, coño! ¡No, no, no! Te amaba. Solo decía cosas buenas de ti. Ah, bueno. El próximo a batear es el Paria 3401. Un golpeador duro proveniente del sistema de fincas. Cojones. Esto no está bien. Ni para los Parias, ni para el béisbol. ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hábil soy! ¡No, Dios mío! ¡Qué hábil soy! Muchas gracias. Pensé que moriría con los otros Parias en el campo. Esto no puede estar pasando. ¡Ajeto, carajo! ¡Ay, cojones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo andas? ¿Qué amiguito tan adorable? ¡Dímelo! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo son rivales para el presidente Castillo? ¡Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Adiós a ese herrón de mierda! 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 podría esconderse en lugares estrechos. No, está... Hijo de que tanto... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Ah? ¡No! Los castigos están hechos para gobernar. Somos verdaderos llaram-los. Es nuestro destino. Primero te guardaré, y después desfilaré con tu cuerpo por las calles de esperanza. ¡Somos un león! ¡Bum! ¡Maldito comemierda! Un millón, si la matas. ¡Dos millones! Creí que no se podían conseguir aquí. ¡Antoneadora! Te enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos, Montero. No veo a Anton, ni a tus amigos verdaderos yaranos. Mi papá me dio esta cuchilla cuando tenía siete años. Me enseñó a lanzarla y a matar con ella. ¿Te pareces a él? Dime, ¿eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra. Me robaste a mi papá. Llegó la hora de pagar. Nos vemos, Napoleón el Pequeño. Y como coño sabe eso la reina de Libertad. Sé que nunca te entregaría la finca, Camila. Ni el campamento. Pero mira lo que lograste. Espada, este lugar te necesitaba. Eres lo que Libertad necesita. Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo. Tiene razón, Espada. No hay futuro para el oeste sin tu ayuda. Y no hay futuro para Libertad sin el oeste. Nosotros no damos la mano. Bebemos. Por los Montero. Por el futuro. Si quieres confesarte, hazlo. ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José. ¿Por qué? Era un idiota. ¿Por qué? Era débil. Antón, hay leones. Y hay corderos. Gobierna. O sea gobernado. Un castillo debe ser un león. Porque Yara está llena de corderos. José era un cordero. ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león. Y nos comemos a los malditos corderos. Dios. Dios. El presidente es un genocida. Necesitamos justicia. Listo, ya eres reportera. Felicidades. Oh, sí. Soy Talia Benevides de... ¿Jardín Urbano? Coño, está bien. Toma esto para que no nos disparen. Hay que cambiar esto. Esperen. Ustedes son... Silvia Balboa, Ciudad Jardín... ¿Jardín Urbano? Podemos apurarnos. María, espera. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos extranjeros. Vaya arquitectura. Impresionante. Bien. Mucho dinero que no se destina al resto de Yara. Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de vivido. Un revolucionario tratamiento contra el cáncer. Hace 13 años, el doctor Edgar Reyes, un bioquímico brillante, descubrió un componente único en Yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas. El doctor Reyes se preguntaba qué lo hacía tan especial. Así que estudió las propiedades de la planta y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros. ¿Segura de que eres científica? ¿Segura que eres periodista? Muy divertido. Compadre, Viviro es emocionante, ¿no lo crees? Es fascinante, ¿no? Es fascinante, ¿está haciendo efecto en la planta mientras hablamos? Este es el comienzo del proceso Viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al doctor Edgar Reyes, el pionero detrás de Viviro. Doctor Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ronllarano. ¡Ay, no! ¡No disparen, no! Solo soy un científico. ¡Todos afuera! ¡Afuera! ¡Graba esto! Hola, verdaderos llaranos. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa. Ministra de Cultura. La puta personal del tío Antón. Y directora de la Academia de los Verdaderos Llaranos. ¡Qué multipacética! ¿No? ¿Dónde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien? ¿Cómo hicieron conmigo? ¿No, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja el arma. No vale la pena. Tú atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos y aranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí! ¡Coño! ¿Qué estás haciendo? Este, mi papá, lo tomé prestado. ¡Claro que sí! Estoy harta, Talia. No más juntas secretas. No más protestas. No más amigos que desaparecen. Es muy fuerte. Entonces, ¿Vas a marchar al Capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de Castillo? No. Construiré un ejército. Y luego voy a derrotar a Castillo. ¿Aló? 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.